Jota, ahora nos toca a nosotros Ese paso de chaco, mientras que vienen las piti y yo la parto Acá estamos todos piolas mientras no venga tu gato Que sos dueña de la noche y si quieres no me rescato Ese paso de chaco, mientras que vienen las piti y yo la parto Acá estamos todos piolas mientras no venga tu gato Que sos dueña de la noche y si quieres no me rescato Dale tu ramo, beso que vos trajiste Dale rocha que se prende, sé que vos me diste Dale tu ramo, beso que vos trajiste Dale rocha que se prende, sé que vos me diste Estamos repicados, estamos bien volados Con miñeri activados, vamos para el party Con unos tragos, ocasionando estragos Con esa guerra loca yo le mando Yo siempre le mando, yo siempre le mando Andamos de jirafa con todas esas guachas Quiero que lo muevan todas, que muevan las canchas Esa turra para abajo lo mueva, está resarpada Todo ritmo explotada hasta la casa Mientras ella me lo mueva yo ando reganado Ando siempre con los ranchos, en el baile nosotros paramos Ella quiere perreo mientras explota el bajo Mientras explota el bajo Ese paso es chaco, mientras que viene la piti yo la parto Acá estamos todos piola mientras no venga tu gato Que sos dueña de la noche y si quieres no me rescate Ese paso es chaco, mientras que viene la piti yo la parto Acá estamos todos piola mientras no venga tu gato Que sos dueña de la noche y si quieres no me rescato Y haciendo recate, pa' que se recate A tu guacha la tengo tomando alto fernet Ya andamos con el jota reventando Mientras estamos girando Me pongo un conjunto pa' que vean como ando Estamos re atrevidos y como yo nadie le mete La guacha está re atrevida porque quiere que la aprete Le mandamos toda la noche y que después nadie se queje Después te llevo a mi casa y volamos como cohetes Estamos re atrevidos y como yo nadie le mete La guacha está re atrevida porque quiere que la aprete Le mandamos toda la noche y que después nadie se queje Después te llevo a mi casa y volamos como un cohetes Mándale sin sueño, escúchame recate y después te enseño No soy el sale en calle pero ahora te resueno Ah, dile todo lo que te traque Andamos con el JF El Javito Pro Rima Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!